¡Buenas tardes amigos y amigas! Aquí estamos, dispuestos a sufrir, dispuestos a emocionarnos y sobre todo dispuestos a disfrutar de otra tarde con los auténticos senescaules en otra tarde que esperemos sea mágica y esperemos que quede en los anales de la posteridad. Buenas tardes Paco, ¿qué me cuentas desde el terreno de juego? Pues nada, estamos aquí que acabamos de terminar el partido de entrenamiento y vamos a entrar al terreno de juego con ilusión y ganas de ganar este partido. ¡Muy bien, muy bien! Ahí están estos dos héroes del terreno de juego, el señor Ranchurri y el señor Bulsarón, que conforman ese equipo mágico llamado los senescaules. ¡Ay, mí me han tatestado! Misterorieben el верх인지 círculo! ¡Gol, gol, gol! Gol! ¡Goooool de SIDRA! ¡Magnífico! ¡Magnífico! ¡Escorpión casual! Ha lanzado un escorpión casual Y ha marcado ¡No lo pase! ¡No lo puse! ¡No lo puse! ¡Era gol! ¡Era gol! ¡Vamos a ver! ¡Ahí estás en rojo! ¡Qué jugador! ¡Qué jugador! ¡Qué jugador! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está el gol! ¡Gol! ¡Qué golazo! ¡Ahora sí un golazo! A ver cómo le has dado más de cerca ¡Sea que te has colocado ahí! ¡Ahí viene a dar un... ¡Uy! ¡Oh! ¡Hace un escorpión! ¡Hace un escorpión casual! ¡Qué genial! ¡Hace un escorpión casual! ¡Miren! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡E haga un escorpión casual! ¡ placer no la! ¡Miren! ¡E i que! ¡Pero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Por favor! ¡Pero! ¡Suscríbete! si señor dicho y hecho ahí está sin grant ahí está ranchuri ahí está el golazo este hombre fíjate que escorpión casual ha hecho ha hecho un escorpión casual, es que cuando el escorpión casual lleva veneno bueno lo que acabo de salvar, vale, gol, 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 gol gol, 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 gol gol, gol, de ranchurre parece el empate, se está recarcando el empate atención porque ya la han cogiendo calor vale, avanzamos, avanzamos oye, vale, buenísima, gol Antonio, gol, gol gol, 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 ahora parao buenísima Antonio vale, salgo, salgo eh, salgo buena, 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 ojo es, te digo yo que si tenemos unos minutos Si conseguimos meter en el saque ahora... Hombre, es muy complicado hacer segundos remontar esto. Si esto es un segundito, no me suele pasar. ¡Gol! 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 No sé cómo meter eso. ¡Qué buena! ¡Estamos dentro, estamos dentro! ¡Ai...! ¡Buena, Paco! ¡Gol! ¡Uy! ¡Uy! ¡Gol! ¡Gol! ¡Micólogo! ¡Eso no es un golazo! ¡Eso es un golazo! ¡Eso es un golazo de SILRAM! ¡Eso es un golazo de ranchuri en medio huelo! ¡Buena! ¡Buena! ¡Car antur Stella! ¿Qué? ¿Qué? Vamos a Anthony Anthony Vamos a ver 5, 4 3, 2 1 ¡GANAMO! ¡Cuidado que todavía metemos! ¡Mete el otro tio! ¡Uy! ¡Que golazo! ¡Que golazo! ¡Que golazo! ¡Solo de la bocina! ¡Que buena! ¡Que buena! ¡Solo de la bocina! ¡Que golazo! ¡Que golazo! ¡Que golazo! ¡Ganadas en los cables! ¡Solo de la bocina! ¡Eba a ganar! ¡Pero es que bien! ¡Que buen partido! ¡Que buen partido! ¡Que buen partido! ¡Me encanta!